Entre los bohíos de paja y caña brava, las mujeres indígenas de la etnia guna lucen sus atuendos, mientras muestran su destreza y delicadeza para confeccionar la mola, un textil artesanal que les fue enseñado por sus ancestros y que hoy se ha hecho un hueco en la cultura occidental. Las molas, que en lengua guna significa ropa, son piezas comúnmente cuadradas o rectangulares, cosidas a mano con varias telas de algodón sobrepuestas que conjugan diseños y colores y con las que elaboran principalmente blusas. Es por eso que aquí en la ribera del río Ipetí en Panamá, señoras de avanzada edad y jóvenes principiantes se congregan para debatir sus ideas e inquietudes de ese arte. Ataviada con una mola de arco iris, la secretaria general de la cultura guna de Panamá, Migdalía Herrera, explica que para que esta ancestral labor continúe es necesario que las jóvenes conozcan sobre los diseños. Hay que pasar de generación en generación y esa es la lucha que hace el pueblo cuna, que no se pierda, que nuestra juventud lo conserve. Las artífices venden sus creaciones a precios que van desde los 5 hasta los 40 dólares o más en caso de prendas especiales y esa entrada les sirve para poder sostener económicamente a sus familias.